del pueblo. No, no lo sé. Tengo por qué dejarlo con propios recursos, pero no. Y esperando que estando usted en la senadoría, sea usted un portavoz para la Fuente Papua. La carretera está súper tirada también. Entonces, les pido que, doctora, si es que ya hagan el voto, que no se olviden de nosotros, porque le estamos dando el voto para que ustedes lleguen ahí. Entonces, muchas gracias por eso. Bueno, ¿alguien más o ya les contestamos? ¿Ya? Bueno, vamos a empezar al revés. Que hable más. Gracias, gracias, licenciado Huerta. Muy buenas tardes a todas, a todos. Antes que nada, gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros, con el licenciado Huerta y con su servidora. La verdad es que lo que he escuchado con los que me antecedieron en la voz, plasma perfectamente el sentir del pueblo de México y el pueblo de la Cuenca del Papaloapa. Creo que hoy más que nunca ya despertamos. Lo que se dice aquí se dice en todos lados. Gracias a que llegó un gran humanista, un gran ser humano que casi cada 100 años se nos da. Gracias al licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy México tiene un nuevo porvenir. Desde que llegó en el 2018, él llegó a revertir todo el daño que nos hicieron los gobiernos neoliberales. Más de 36 años de saqueos, más de 36 años de embolsarse el dinero de los mexicanos, vendieron todo. Pero como dijo nuestro presidente, no les alcanzó el tiempo. Imagínense otros seis años más de ellos. Yo creo que ya no tuviéramos ni una ilusión, ni una esperanza o la utopía de un México mejor. Pero hoy es una realidad. Hoy podemos decirle al mundo, porque además es reconocido, ¿eh? Que tenemos al mejor presidente en el planeta. En el planeta. Es el mejor presidente, el más amado, el más querido, el que más ama a su pueblo, porque él dice que amor, con amor se paga. Pero también es el más calumniado, el más ofendido. Pero ¿saben por quién? Por esos que ya se fueron. Pero que no los vamos a dejar regresar. Y si regresan, que regresen lo que se llevaron. Porque fue mucho. Y vamos por eso, vamos por carro completo. Vamos a votar cinco de cinco. Recuerden, son cinco de cinco. Ahorita ya está nuestra candidata a la presidencia Claudia, nuestros candidatos a senadores, el licenciado Manuel Huerta y Claudia Tello, los diputados federales. Pronto saldrán los demás. Pero el día dos de junio tenemos que hacer voto masivo por Morena. Vamos en alianza también con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Ellos no están perdiendo el tiempo. Nos están tratando de provocar, nos están tratando de hacer que caigamos en sus trampas. Pero gracias al pueblo, al pueblo de México, y como dice nuestro presidente, ¿quién pone y quién quita? El pueblo. Por eso vamos a salir a votar masivamente. No podemos dejarles ni una rendijita, porque si se la dejamos por ahí entran. Y como dijo el compañero, ahorita hay una candidata que ustedes ya saben que se hizo millonaria con las gelatinas, que dice que va a bajar la pensión de adultos mayores a 60 años. Y luego dice que hasta que se chupó el dedo y sacó sangre y lo firmó con sangre. Eso es una mentira. Porque si no votaron cuando se aprobó, menos ahorita. Pero como saben, que el pueblo de México dice, nunca me habían dado nada hasta este presidente que verdaderamente anda a su pueblo. Por eso, amigas y amigos, yo no me voy a extender. Decirles nada más, gracias por su presencia. Gracias por darnos su tiempo. Aquí se ve el pueblo de Cozamaluapan, de Tuxilla, de Carlos Zacarrillo, de muchas partes que nos acompañan. Pero sabemos que están muchos más allá en sus casas que van a salir a votar el 2 de junio. Llévenles el mensaje, llévenles el mensaje de que tenemos que salir todas y todos. Así sea el vecino, el sobrino, el compadre, porque hoy más que nunca necesitamos la mayoría calificada. Acuérdense, tenemos que tener la mayoría calificada para que podamos aprobar las 20 iniciativas de reforma a la constitución que envió nuestro presidente de la república. Y eso lo vamos a hacer con una mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de Diputados Federales. Amigas y amigos, ¿vamos a votar el 2 de junio? ¿Se comprometen que vamos a salir a votar todas y todos? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que no cabe duda que aquí en esta región de Veracruz, la tierra del presidente, presidente. Ustedes saben que él es cuenqueño y siempre lo ha dicho. General, pueblo de México está muy despierto, pero aquí están muy avispados. No cabe duda que aquí hay guarapa. Hace que le meten mucho al guarapa. Miren, la cosa está relativamente sencilla, como ustedes dicen. Hemos logrado ustedes, porque Andrés no es más que el reflejo de su pueblo. Gobernante siempre será la expresión más lograda del pueblo que gobierna. Gobernante, si no tiene pueblo, no sirve para nada. Por eso Andrés está reconocido, porque el pueblo de México ha logrado algo que no se ha logrado en ningún otro lugar del mundo. Aquí ya andamos en la cuarta transformación. Gracias a ustedes. Un aplauso primero a todos ustedes, porque sin ustedes no habría transformación. Y se ha logrado, a diferencia de otros momentos de la historia, por la vía pacífica, por la vía electoral. Y así vamos a seguir. Vamos pues de cara a una elección. Una elección que si el 18 fue fue importante, porque empezó la democracia y este proceso de transformación, 24 es tal vez más importante. Que el 24 es acelerar la transformación. Es, dice Claudia Sheinbaum, hacer el segundo piso de la cuarta transformación. Yo lo primero que les preguntaría, ya sé que me van a contar, pero más vale preguntar. ¿Ustedes conocen a Claudia Sheinbaum? Levante la mano quien la conoce. Ya aquí dije que están bien avispados, aquí ya no hay que explicar mucho. Bueno, ustedes saben que hace exactamente siete días, a estas horas, Claudia junto con cerca de cuatrocientos mil mexicanos, nos reunimos en el Zócalo de la Ciudad de México. Allá arrancó, allá hubo unos presentes. No dejan mentir. Y ella ahí explicó cien puntos de un programa que se va a echar a andar si el pueblo la pone en la presidencia de la República. No hay duda. Hasta hoy, en la mañana, Claudia lleva 30 puntos de ventaja en las encuestas. Y hoy, 7 de marzo, la mayor celebración que hay en el país, por eso estamos contentos, porque por primera vez en doscientos años de República, desde Guadalupe Victoria, que no era mujer, llamaba así, pero era general, primera vez que va a haber un mandar al pueblo y representar dignamente a nuestro pueblo. Por eso vamos a apoyar, por eso vamos a ir con todo y no nos debemos de confiar, no nos vamos a confiar, y ellos vienen a escucharnos también. Así que les agradezco a la objetiva de que les agradezco a poder ir a todos los que venían. Y los que mencionaban, sabemos en las escuelas históricas, yo les comentaba, bueno, que a veces que ya se acuerdan que son tantos obreros, los que se ven afectados, y las familias, y de cada familia, de cada familia, hay una historia, a veces es muy triste. Pero aparte, en imprenta, nosotros hacíamos, hacíamos, los billes de portador, lotas para talleres, cuando usaban de reparación de zapas, vales de vacíos, de montadas, en fin, esto era, tenía un impacto socioeconómico a nivel regional. Entonces, bueno, dejo el micrófono para que ustedes puedan escuchar a nuestros amigos, hermanos de lucha. Bueno, buenas tardes. Pues estamos queriendo cerrar una jornada más, el séptimo día de una campaña para la renovación de los poderes federales. Conocen a la compañera Mago Corro, que es nuestra candidata de diputada en este distrito, servidor de Manuel Puerto, que vamos a cenar a la república, si el pueblo así lo dice. Y, claro que tenemos que contarles, pero, como dice Jorge, lo más importante es lo que ustedes nos digan, que de ahí puede uno hacer un diálogo más cercano. Buenas tardes, bienvenidos a la mamá corta, doctora Margarita. Antes que nada, quiero recordarles que en el 2018, pues sí, estuvieron ahí en el sindicato también de don Valentín Reyes López, y la que ahora va para la gobernadora, doña Nacional, con la cual platicamos esta semana. Llevamos tres reuniones con ella, hablando del tema de San Gabriel, que es lo que a nosotros nos interesa a los obreros y a los jubilados, por los pagos pendientes que hay. Pero sí, quiero pedirles de favor que si ustedes llegan a... que sé que van a quedar, porque el pueblo así lo quiere. Morena es el partido que está a la cabeza en todo el territorio nacional. Pero sí tengo una inconveniencia con la doctora Margarita, ya que lleva dos periodos como diputada federal, y la verdad, no nos ha apoyado al 100 como nosotros hemos querido. El diputado Valentín, igual, nunca nos dio la cara para el político que tenemos desde San Gabriel. Tenemos problemas con la demanda, para desalojo del grupo que está, que es un pobre sur, que por ahí ya tiene una resolución que acaba de salir, se la acabo de entregar a la señora Rosalán, para desalojo. Aquí hay un detalle, el problema es el juez, y el problema es la sedapa. La sedapa tiene mano negra en este caso. Ya se pusimos a ver a la moción, ya leo a través del alcalde que estamos en sí, y ahora hay que entrar en el barrio con ella. Entonces, sí, ahí viene mi compañero en la resolución, no lo admitimos. Le voy a hacer llegar una comisión de memoria, para que se lo entregue. Tengo los convenios, y el señor que ya se le venció desde 2020. La doctora Margarita ha estado en varias menciones con nosotros, una vez estuvo aquí en el Palacio, que se debe recordar, hace dos años, para ver ese tema. Pero le vuelvo a repetir, la ciudad está con lo que tiene mano negra, en el problema de los jubilados, por su pago. Ellos van a dar un cuento ahí, que quedan en el camino. Pues lo que quiero decir es que si llegan al poder, van a llegar a conocer, usted como ciudadano, y usted como diputada federal, cuando no lo dejen en la mano, los jubreros están necesitados de ese ingenio, que llevamos ya a ver los niños con esos problemas. Entonces, si quiero pedirle, por favor, que nos echen la mano, le hagan llegar a la resolución, me imagino que usted tenga algún público, para que le haga ese detalle. Tenemos resolución de desarrollo, desde hace mes y medio, y no ha avanzado, para que salga la resolución, y no haya, como le diría, ya no sé, la rectifica y vuelva ya. Ese es el detalle que tengo, y el problema que tenemos los obreros de San Gabriel. Pagos desplazados, hay implicaciones, el tema de la privada. Nosotros los obreros, pues el inconveniente es que la provincia está cerrada, y queremos que Sebastián trabaje. Gracias. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a la licenciada Buena, a la licenciada, a la doctora, a la doctora, ya conocida, que ha sido diputada a vos, en toda ocasión, hoy aspirante a diputada federal. Quiero decirle que nosotros, toda la teoría del gobierno estamos con la cuarta transformación. Bien. Y quiero decirle que nosotros no estamos en contra del presidente, estamos a favor del señor presidente, porque ha hecho cosas buenas. pero sí quiero decirle que yo, como presidente de los obligados y pensionados, me comprometí llegar a lo último, ya que en el diciembre del 2023, vivimos hasta nosotros, nosotros a la República con el presidente, estuvimos ahí a ver, y no nos recibimos a ver, sino que fueron personas de la presidencia. Y nosotros le llamamos las peticiones, que era la primera fue la persona de la ingeniería, la segunda fue la primera actividad, y la tercera son las quincenas de obligación. Cosa que, en sí ya sabíamos que íbamos a mantener que ir a la oficina del gobierno federal en la lata. y sí, con orden del presidente, con orden del entonces, que era el secretario de la Nación, a los grupos. Mandaron al licenciado Rafael Santana, y ahí en la oficina de la CEPO, estaba un licenciado personal. En el piso que le presentamos a todas las pruebas, nos sentamos a una mesa, hicimos una minuta, y nos sentamos los dirigentes, nosotros, los patronatos, y le llevamos a todos, y si ustedes saben, por tener que pagarle todas las pruebas, y le llevamos todas las pruebas. Y ellos probaron que sí que no tienen que pagar. Ellos, posteriormente, a llamar a Macerapa, a ir por el morir, y fue a cargo de suma, hasta la fecha, no nos ha dado ninguna, no así que si han probado ellos, y nos van a pagar más de nacional. Ahorita, ahora le hablamos a un nuevo licenciado, le damos un nuevo oficio, y ahorita está ahí, donde ellos tienen que dar la respuesta, porque ya ahorita Santana, le está mandando la respuesta que le manda a decir el porqué no nos está pagando, si eso está probado por ellos. Si es que no quiere tener el gobierno del Estado, o él no quiere pagar. Yo siempre digo una cosa, que nosotros no hemos sido víctimas del gobierno del Estado, porque no nos han querido pagar, y ha sido incumplimiento el gobierno del Estado también, porque eso ya lo había vendido, pagando todos los pasivos, porque ustedes bien saben, más que nosotros, licenciado, doctora, que cuando un procurador sale, pensionado, sale con todos los derechos, con toda su prestación por ley. Y nosotros, yo al menos tengo hueco ocho años, y luego que tienen diez años, se han fumado, ya se han muerto, y no han recibido esa afectación. Entonces, yo quisiera decirle a ustedes, hoy que van a estar allá arriba, porque es muy importante tener a un senador allá, porque nosotros tenemos que tener la mayoría del Congreso para que sea probado el día de mañana. Y yo estoy seguro que todos vamos a votar por Morena. Llamé a la presidenta, porque la presidenta va a terminar. Y ya lo demás, pues yo digo que todos tenemos que ir por el partido Morena, porque hoy es el partido del futuro, mañana, porque nunca se había visto. Gracias. Gracias. Gracias.